No tengáis miedo de la noche, porque de la oscuridad venimos Nuestra madre es la noche, y nuestro padre es el rock La experiencia y las influencias nos han ayudado a dar a luz Somos los hijos de la noche, somos los hijos del rock ¡Somos Black Saber! ¡Somos Black Saber! La noche está cayendo, el día ya no quiere brillar La luna está reinando, el sol ya no quiere salir Las calles están sedientas, la oscuridad nos reclama Está desatada la noche, tu baile me llama Estás atrapado en la noche La hermosa noche cae, traes buscando almas en amantes El susurro de tu voz al tomarte, y jarte en tus labios de amantes Siento el olor de ciudades, y el olor de sudor y la sangre Nunca puedo verte bailando entre tus mapoes sedantes Estás atrapado en la noche, la hermosa noche cae, traes buscando almas en amantes El susurro de tu voz al tomarte, y jarte en tus labios de amantes Tu dulce aroma me atrae, este amor es nocturno su meante El calor de los cuerpos al tomarte, y el dulce sabor de la cárcel La hermosa noche cae, traes buscando almas en amantes El susurro de tu cosa es tomarte y arder en tus labios de amarte Tu dulce aroma me atraje, este amor eignos que nos sume antes El calor de los cuerpos tan santes, y el dulce sabor de vacante El dulce sabor de vacante El dulce sabor de vacante El aroma me atraje, este amor eignos que nos sume antes El calor de los cuerpos tan santes, y el dulce sabor de vacante El dulce sabor de vacante El dulce sabor de vacante